Hoy se van los 10.000 de la gran final del Open Talent Show. Entra ahora y bota por tu participante favorito, favorita en TelemundoPR.com. Estén tus manos. ¿Quién se lleva los 10.000 dólares para su casa? Puede votar por la número 1, Damaris Rodríguez. El número 2, Dennis Rivera. La participante número 3 lo es, Alani Ortiz. Entra y bota por tu favorito, favorita en TelemundoPR.com. O por el participante número 4, Rolando Serrano. Este es el momento. Entra y bota por tu favorito. 10.000 dólares se van en la gran final del Open Talent Show. Señoras y señores, las votaciones se han ido a otro nivel. Esto no había pasado nunca. O sea, no habíamos llegado a esta cantidad, ni nosotros, ni nadie. Ya estamos pasando los 90.000 votos. Esto no había pasado ni en las elecciones, ni tan siquiera en las elecciones. O sea, que Puerto Rico completo está votando. Los cuatro, cualquiera de los cuatro puede merecer el premio. Pero yo necesito que todo el pueblo de Puerto Rico, ustedes, entren ahora mismo a telemundopr.com y decidan quién de ellos cuatro es el que se lleva el cheque hoy de 10.000 dólares para su casa. telemundopr.com. Así mismo, bien facilito. Mire, si no, su teléfono lo pone en modo foto y lo va a pegar a ese QR code que está ahí a mano derecha de su pantalla. Y en modo foto, y eso lo va a llevar al link, bien facilito, más fácil todavía. Lo va a pegar ahí un ratito y lo va a llevar al link. Me dicen que con todas las votaciones está un poco lento, obviamente. Pero usted siga intentando. O sea, están entrando muchas, muchas, muchas votaciones. Usted dele, si no sale ahora, dele ya me invito. Pero lo importante es que vote porque usted depende del voto que uno de ellos, su favorito, es el que se gane hoy 10.000 dólares que va a haber un cambio para uno de ellos en su vida. Un cheque de 10.000 dólares, se pueden hacer un montón de cosas. Ellos cada uno tienen sus planes para los que quieren los 10.000 dólares. Usted lo decide. Y ahora seguimos jugando, señoras y señores. Nos vamos con esto que me gusta. Nos vamos con los refranes, Jadie. ¿Quién es el más que sabe refranes? Lo vemos ahora en Puerto Rico, gana. Carmen, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿De qué pueblo nos visita? De comerío. De comerío. Mire, Carmen, yo tengo los refranes. Yo voy a decirle la primera parte del refrán. Y entonces, si usted se lo sabe, me la dice la próxima parte. Si no se la sabe, como es por tiempo, me dice paso rápido para que tenga oportunidad para una próxima. Va a tener un minuto y el más que me haga refranes correctos, se va a llevar 200 dólares. Qué buenísimo, Carmen. ¿Está preparada? Carmen, bien pegadita al micrófono para que producción la pueda escuchar, ¿ok? Necesito que el público silencio total en el estudio para que sea justo para todos los participantes. Carmen, preparada. Usted juega en su casa los refranes. Comenzamos ya. ¿Más vale pájaro en mano? Que 100 volando. Correcto. ¿Más sabe el diablo? Por diablo que por diablo. Correcto. ¿En casa de herrero? Cuchillo de palo. Correcto. ¿Cada guaraguau? Le llega a su pitirre. Correcto. ¿Alabate pollo? Que mañana te pica. Correcto. ¿Odia el pecado? Paso. Próxima. ¿Aquí hay? Pues sí, paso. Paso. Próxima. ¿La memoria es como el mal amigo? Pues sí, paso. Paso. ¿Tiene más contactos que...? Paso. Paso. ¿Qué bien te quiere? ¿Quién bien te quiere? Próxima. Esos, mira, esos son otros... 20 pesos. Correcto. ¿La juventud del viejo? Paso. Próximo. Hasta ahí. Pase por ahí, Carmen. Venga la próxima participante. Venga por aquí. Del chinchorreo yabucoeño. Por ahí está el chinchorreo yabucoeño. Muy bien. Y obviamente Inés, usted es de Yabucoa. Eso es así. Muy bien, mire. ¿De qué área de Yabucoa? Camino Nuevo. De Camino Nuevo. Vámonos. Inés, comenzamos ya. De la boca de los niños. Paso. No dejes Camino. Paso. Lo que viene es... Paso. Lo que no pasen 100 años... No pasa nunca. No sé. No, próxima. Se encontró con el... Paso. Próxima. Estar como la reina Mora. Dice Paso. Paso, paso. Eso es como llover... Paso, me dijo aquello. El que tiene padrino... No muere, moro. El que tiene padrino... No muere. No, próxima. Haz bien. Y no mire a quien. Correcto. Pero menos diga una. Próxima. No aparece... Mira, esa no aparece ni por... Paso, mira. Ok. Quien no buscó amigos en la alegría... Paso. Más vale poco y bien ganado... Paso, mira, a ver. ¡Tiempo! Me dio a paso, pero no pasó. Pase por ahí. Próximo participante. Venga para acá. Ellas están gozando ahí. Francesca, ¿cómo estás? Bien. Usted también viene a Yabucoa. Vamos a ver. Lo mismo para usted. Comenzamos ya. ¿Dónde manda capitán? No manda más dinero. Correcto. La honestidad. Paso. Próxima. Mira, ya los pájaros. Les tiraban las escopetas. Correcto. De la esperanza... Vive la fe. Vive qué? La fe. No, próxima. Más rápido se coge al mentiroso. Paso. Próxima. Ojo por ojo. Diente por diente. Correcto. Como buscar aguja. En un pájar. Correcto. Se toca con los ojos. Y se mira con las manos. Correcto. Está más jalado. Con timbre. Correcto. Está más chupado. Paso. Próxima. Cría cuervos. Y te sacaran los ojos. Correcto. En guerra avisada. No muere gente. Correcto. Perfume bueno. Paso. Próxima. El que no aprende. Paso. Próxima. A ver si es verdad. Tiempo. A ver si es verdad que el gas pela. Próxima. Vamos con la otra. Ya estamos. Mi amiga, venga para acá. Francesca. Francesca se llevó los 200 dólares para allá. Felicidades. Gracias, Francesca. Necesito que todo el mundo entre ahora mismo a telemundopr.com. Gran final. Hoy se van los 10 mil dólares. Míralos ahí. Míralos ahí. Usted decide. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Vengo ya. Vengo rápido. Usted decide. Vengo ya. 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 Vengo ya.